Acaríciame un sueño El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe en la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío lo paro de tu risa leve Es como un canter Ella quita mi herida Todo, todo se olvida Y el día que me quieras La rosa que enganada Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso El sol no hará nido en tu pelo Luz y el draga curiosa Que verá Eres mi consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso El sol no hará nido en tu pelo Luz y el draga curiosa Que verá Eres mi consuelo Eres mi consuelo Zufo Eres mi consuelo Yernate Eres mi consuelo Y Gracias por ver el video